Saludamos en esta noche a las autoridades presentes, a familiares y amigos que se han dado cita en esta noche especial. Y a quienes, por supuesto, también se conectan a través de las diferentes redes sociales que retransmiten este evento desde la señal matriz de Canal Sur, Televisión Municipal de Loja. Queremos decirles a todos ustedes justamente que esta señal se está retransmitiendo en Chile, en Bolivia, en el norte de Argentina y por supuesto en Estados Unidos, Centroamérica y bueno, por supuesto la pueden encontrar en Facebook Live y Canal Sur y en ese instante ustedes también podrían compartir con sus amigos alrededor del mundo para que puedan disfrutar de este evento. Como primer punto, invitamos al escenario al abogado Nixon Granda en representación del alcalde de Loja, ingeniero Jorge Bailón para que se digne solemnizar el acto con la presentación oficial del mismo. Estimadas damas, caballeros, tengan ustedes buenas noches. Es un honor poderme dirigir ante tan selecto auditorio y tener la oportunidad en representación del ilustre municipio de Loja y de nuestro compañero alcalde para llegar con un ofusivo saludo hacia todos ustedes y de manera especial a nuestro homenajeado Fito Valareso, a quien merecidamente se lo ha denominado como la voz de oro del Ecuador. Permítame decirle, Fito, que nuestra ciudad se siente honrada con su presencia y agradecida por llevar nuestra música y nuestra cultura hacia diferentes escenarios del mundo. Me imagino el gozo y añoranza que sentirán nuestros compatriotas radicados en los Estados Unidos donde actualmente usted también está radicado al escuchar e interpretar canciones como Huellas de Amor, Acuérdate de mí, Mis Cenizas, Olvídate de mí y más temas dedicados a diferentes expresiones del alma. Queridos lojanos, en estos eventos y con la calidad exponentes de nuestra música, como lo es Fito Valareso, estamos demostrando el por qué a nuestra ciudad se la conoce como la capital musical del Ecuador. Finalmente, en nombre del pueblo lojano y del municipio de Loja, de nuestro compañero alcalde para quien desde este lugar le deseamos que le vaya lo mejor en su recuperación, entregamos este modesto pero muy sentido homenaje por los 50 años de carrera musical a nuestro coterráneo Fito Valareso. Y le auguramos el mayor de los éxitos para que continúe con su fructífera carrera artística, dejándolo más alto el nombre de nuestra querida Loja. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su atención y gracias también la presencia de los torazos de Urdeza, como bien se lo ha denominado a los amigos de Fito. Muchas gracias. El municipio de Loja, considerando que el cantautor lojano Fito Valareso difunde la música lojana, ecuatoriana y universal, con gran capacidad interpretativa y profesional, cualidades que lo constituyen en uno de los cantantes más representativos del sur del Ecuador. Que su exitosa trayectoria artística se forja con base a su dedicación, interés y disciplina, acciones que le permiten ser parte del acervo cultural y la tradición lojana como una cuna de artistas. Que la trascendencia del ciudadano es digno de ejemplo para las nuevas y futuras generaciones, que amerita el homenaje y reconocimiento a su trayectoria y su aporte a la cultura lojana. Que es política del ayuntamiento destacar a los valiosos exponentes del arte y la música de nuestra localidad y su contribución a la promoción de la identidad musical de Loja y el Ecuador. En uso de las facultades de ley que le confiere a Cuerda, hacer pública la felicitación a Fito Valareso por su decidido aporte al desarrollo cultural que enriquece la parte artística de los lojanos por su prominente presencia en los escenarios internacionales. Hacer la entrega del presente acuerdo autógrafo en el evento que el municipio de Loja le dispensará. Suscrito en la Inmaculada Concepción de Loja a los 18 días desde el mes de febrero del año 2022. Ingeniero Jorge Bailón Abad, alcalde de Loja. Así que por favor, se hace la entrega formal. Gracias. Agradecemos la presencia del abogado Dixon Grande y le pedimos por favor, Rafito Valaresa, que nos siga acompañando en este escenario porque vamos a realizar la entrega justamente de otros acuerdos y por supuesto, vamos a hacer una entrega por parte de su familia. Este acuerdo lo hace su hermano, precisamente Reinaldo Valaresa, al que le pedimos por favor la presencia en este escenario. Muy bien, el reconocimiento dice lo siguiente, en los 50 años de vida artística, con cariño tus hermanos Jorge, Reinaldo, Ramiro, José María, Vladimir, Ángel, Carlos y Patricio Loja, 18 de febrero del 2022. Querido hermano Fito, constituye un orgullo para nuestra familia el poder estar presente en este merecido homenaje que hace el municipio de Loja. Bueno, y continuamos por supuesto con los reconocimientos, ¿no? Y en este momento un reconocimiento especial de parte de sus amigos, por supuesto, los Torazos de Urdeza. Así que pedimos por favor la presencia de Luis Granda, que nos acompañe, el expresidente de esta comisión organizadora. El primer encuentro internacional Torazos de Urdeza, Luis Corbata Castilla, entrega el presente reconocimiento al cantautor lojano Fito Valaresa, al cumplir 50 años de vida artística, nos unimos al justo y merecido homenaje que le hace el ilustre municipio de Loja. Nos sentimos orgullosos de tener a tan distinguido artista como vecino de nuestro barrio, quien ha llevado la música de Loja con su extraordinaria capacidad y talento interpretativo a diferentes escenarios a nivel nacional e internacional. Loja, 18 de febrero de 2022, Luis Granda Ledesma, presidente, Miriam González, vocales de Asuntos Sociales, y Marco Castro, el tesorero. Por favor, hacemos la entrega de este acuerdo. Seguidamente, invitamos a este escenario a la doctora Camila Valaresa. Para ella compartirá una breve remembranza del homenajeado de esta noche, el destacado artista Fito Valaresa. Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay hombres que luchan un año y son mejores, pero hay hombres que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Distinguidas autoridades de la ciudad, queridos familiares, apreciados compañeros del barrio Urdeza e invitados todos, con enorme emoción para mí y en representación de mi orgullosa familia, tengo el honor de referirme en este día a la semblanza de Fito Valaresa. Mi tío, Fito Valaresa, nació en Loja en 1956. Es el séptimo hijo de mis bisabuelitos, Ángel Valaresa Reyes y Luz María García. Su nombre artístico lo obtiene del diminutivo de su nombre de pila, ya que mi bisabuelita lo trataba como Adolfito. Desde temprana edad ya sobresalió como cantante. Su primer galardón lo adquirió en un programa de radio de la localidad y a los 18 años se trasladó a Quito, donde comienza su carrera artística a nivel de aficionado, con primeros lugares en casi todos los concursos desde 1976 a 1978, entre los que destacan Festival Cante Usted Si Puede de Radio Tarki, Festival de la Canción Nacional de Radio Sol, Festival Nacional del Pasillo Ecuatoriano de la Ciudad de Tulcán. Todos estos triunfos hicieron que la empresa disquera Corporación Musical Ecuatoriana se fijara en él y le diera la oportunidad de grabar su primer disco en 1982, desde cuando se desempeña como artista profesional. Es así que en el mes de junio de 1985 obtiene el máximo galardón que se le puede otorgar a un artista, el disco de oro, que fue fundamental para que empresarios internacionales le permitieran tener su primera gira hacia Colombia, México y Estados Unidos, que en un principio duraría un mes, pero que se extendió por el lapso de dos años, por la gran acogida que tuvo en el país del norte. En 1989 regresa para realizar una gira en Perú, contratado por la gran cadena empresarial artística Sachun, la cual lamentablemente tuvo que truncarse por la muerte de su madre, por lo que decidió quedarse en loja para acompañar a su padre hasta su fallecimiento por el lapso de casi 10 años, intercalando sus giras anuales. Luego de esto, retorna a Estados Unidos a radicarse definitivamente con su familia. Mi tío Fito tiene a su haber más de 15 discos grabados y su música se escucha en varios países, Perú, Chile, Bolivia, Costa Rica, México y Ecuador. Sin embargo, por el gran cariño que siente por su ciudad natal, nos visita continuamente, siendo uno de los mentalizadores del Encuentro Internacional de los Torazos de Urdeza, que ha concitado la atención de la ciudadanía y que mañana tienen lo que ellos han denominado el Gran Encuentro. De parte de toda la familia, queremos hacer extensiva la estima y admiración por mi tío, quien nos ha demostrado con su ejemplo el valor de la unión familiar, el valor de ser apasionado con lo que uno hace y alcanzar el equilibrio. Sentimos gratitud, no sólo por contagiarnos con su alegría, deleitarnos con sus canciones y por su apoyo incondicional, sino por demostrarnos que en la vida lo más importante es no perder de vista nuestros sueños, luchar por ellos con tenacidad, sorteando adversidades con ímpetu, viendo oportunidades en lugar de obstáculos y sobre todo, amando nuestra vida, nuestra familia, nuestras raíces y nuestra gente. Muchas gracias tío por sembrar tanto y de tanta calidad, por ser un soñador incesante y un hacedor arduo. Muchas gracias a ustedes por estar aquí y compartir nuestro regocijo. Buenas noches. Muy bien, en esta noche la música no puede faltar, por supuesto, pero yo no quiero estar solo. Para eso quiero dar, justamente, quiero invitar a este escenario a Anita Jati Basotto, quien me va a acompañar en la conducción de este evento de aquí en adelante, porque de aquí viene la música, por supuesto, y todos vamos a disfrutar de una noche espectacular. Hola Gillo y buenas noches con todos quienes han dado cita a este magno evento en el Teatro Municipal Bolívar. Sabes que este evento Gillo ha convocado a una gran cantidad de coterráneos que están de vuelta a su terruño. Por este motivo y por el publicitado reencuentro de los Torazos de Urdeza, para ellos y todos los presentes aquí nuestra bienvenida. Por supuesto que sí, de esta manera se cumple esa frase que hemos escuchado de nuestros mayores, todos vuelven a la tierra en que nacieron. Pues les damos la bienvenida a todas estas personas que han venido a reencontrarse con sus raíces desde diferentes partes del mundo. Por supuesto, nos visitan desde Massachusetts, desde New York, en Estados Unidos, desde Perú también, por supuesto, y de ciudades del Ecuador como Quito, Riobamba, Santo Domingo, Guayaquil, Cuenca y Puerto Quito. Así que bienvenidos a todos y un aplauso, por favor, para toda esta gente maravillosa que se ha trasladado de diferentes puntos para disfrutar esta fiesta. Bien, y para iniciar la parte musical brindamos también un caluroso aplauso a la Orquesta Sinfónica Municipal quienes aperturarán este evento dirigido por el maestro Jorge Pacha. Por favor, un fuerte aplauso. Y por supuesto, recibimos también con un caluroso aplauso al homenajeado y protagonista de esta noche Fito Valarese que quien nos interpreta junto a la Orquesta Sinfónica Municipal de Loja los temas Dos Rodeñas o La Soledad y Percal. Fuertes los aplausos, por favor. Hola Soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estas conmigo Te saluda un viejo amigo Este encuentro es uno mas Hola Soledad Esta noche te esperaba Aunque no me digas nada Ya conoces mi tristeza Es tan grande mi dolor Yo soy un pajarito Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso hablo contigo Soledad yo soy tu amigo Ven que vamos a charlar Hola Soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estas conmigo Te saluda un viejo amigo Este encuentro es uno mas Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso estoy contigo Soledad yo soy tu amigo Ven que vamos a charlar Hola Soledad Esta noche te esperaba Aunque no me digas nada Aunque no me digas nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Ponle toda tu atención Que serán tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrarás En el calor de otro querer A tu lado vivirán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Que hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Porque existe otro querer A tu lado vivirán Y te hablarán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Que hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueven Es porque han adivinado Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Que tu amor me ha traicionado Pero si un al Señor Y mezam Percal, ¿te acuerdas del Percal? Tenía quince abriles, anhelo de sorrir, de amar, de ir al centro, triunfar, de olvidar el Percal. Percal, camino del Percal, te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final te olvidaste Percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, llena el ayer de tiranos y has quedado acobardado, tu Percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero amar, mejor dejaré perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de Percal. Percal, ¿te acuerdas del Percal? La juventud se fue, ya no regresa jamás, mejor dejar perdidos los anhelos que se han ido y el vestido de Percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, llena el ayer de tiranos y has quedado acobardado, tu Percal y mi pasado. La juventud se fue, tu casa ya no está, llena el ayer de tiranos y has quedado acobardado, tu casa ya no está, llena el ayer de tiranos y has quedado acobardado. La juventud se fue, yo, yo ya no espero, mejor dejaré perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de Percal. Percal, Percal, ¿te acuerdas del Percal? La juventud se fue, yo ya no he estado acobardado, tu casa ya no está, llena el ayer de tiranos y has quedado acobardado. los amigos, familiares, alrededor del mundo, por supuesto, y mediante un video han querido hacerse presentes en esta noche. Así que, por favor, de inmediato los invitamos a observar un video en donde se muestra esto, precisamente el cariño y el amor de personas que no están aquí presentes, pero que le muestran a Fito todo su cariño. Querido abuelito. Padre, se dice que el arte de la música dice lo que las palabras comunes no pueden explicar. ¡Qué felicidad de que usted sea el medio para transmitir alegrías a las demás personas durante estos 50 años de carrera artística! Me siento tan orgulloso de que sea mi padre, de que siempre esté ahí, con toda nuestra familia y que nos mantengamos siempre unidos. Recuerde que siempre estamos con usted en toda su carrera artística, en todos sus logros, que a la vez son nuestros. ¡Felicidades, abuelito! Hoy, en este corto mensaje a la distancia, queremos hacernos sentir que estamos muy orgullosos de usted. ¡Felicidades por este merecido homenaje! Y recuerde siempre, ¡lo queremos mucho! Papi, queríamos saludarlo desde su segunda casa aquí desde Miami, deseándole muchas felicidades en sus 50 años de vida artística. Es un homenaje que realmente se merece por todo su trabajo, su labor, su fe en su carrera y sus ganas de siempre mantenerse actualizado. Es lo más importante, siempre sentir la dicha que inspira al que usted cante, el que usted se regocije y nos regocije a todos con la felicidad que radia en cada una de sus canciones. Deseándole que festeje mucho, aunque no estemos presentes, un abrazo fuerte a la distancia, lo queremos. ¡Felicidades, papi! Le mando un abrazo muy fuerte, aunque estemos lejos. Estoy muy orgullosa y muy contenta por usted, por este reconocimiento. Se lo merece mucho y estamos todos muy orgullosos de usted. Un saludo de sus nietos, que lo amo mucho también. Hola, papá. Con mucho cariño deseo felicitarte en este tu homenaje de 50 años de vida artística, la cual ha estado llena de triunfos y alegrías. Pese a la distancia, deseo que sepas que estamos contigo y que disfrutamos y celebramos en cada uno de tus triunfos y logros. De todo corazón, muchas felicidades y que sigas triunfando y disfrutes cada día de esta hermosa profesión que es elegir. Un abrazo muy fuerte. Te amo mucho, papá. Hola, papi. Queríamos desearte muchas felicidades, aprovechando esta oportunidad que nos da el municipio de Loja para festejar tus 50 años de carrera. Decirte que estamos tan orgullosos de ti. Y sabemos que has logrado esta carrera a pulso, al mismo tiempo que forjando una vida con nosotros y una familia hermosa que te ama. Queremos que sigas cosechando mucho éxito. Sentimos mucho no estar allá por esto de la pandemia, pero cuando regreses de aquí a New Jersey, te esperamos para celebrar. Que sigas cumpliendo muchos más, papito. Te amo. ¿Cómo están, amigos? Gusto saludarlos. Desde Radio Helios, en La Paz Bolivia, felicidades al artista Fito Balareso en sus 50 años, bodas de oro, por llevar adelante la música ecuatoriana y latinoamericana. La música romántica en su voz siempre será agradable para todos los oyentes. Desde La Paz Bolivia, quien les habla el maestro Río de Romina, director de Radio Helios, mil felicidades al gran Fito Balareso. Un abrazo. De Toronto, Canadá, para el mundo, el programa Contando Historias, de Radio CHHA, 1610 AM y Voces Latinas de Toronto, Canadá. Las plataformas en internet para podcast y YouTube, entrevistas en mi manera Soraya García Moreno, se congratulan con el homenaje que realiza la ilustre Municipalidad de Loja al artista Fito Balareso, la voz de oro de América, por sus 50 años de vida profesional. Saludos para mi país, saludos para mi provincia. ¡Qué satisfacción tan grande a la distancia poder saludar a este gran embajador de la música lojana, de la música ecuatoriana en los Estados Unidos de América! Hoy, que le están haciendo este justo homenaje por sus 50 años de vida artística. Estimado Fito, todos quienes hacemos esta noble institución, como lo es el Centro Social Loja de Dozierce, nos unimos a este justo homenaje. Gracias, Loja, por reconocer en vida a estos grandes talentos que se transforman en los embajadores de la cultura lojana y ecuatoriana. A la distancia, un abrazo fraterno y que vengan 50 años más. Felicitaciones, Fito, en estos 50 años de vida artística. Pepe Santiago de Chile, un abrazo especial para mi hermano, el gran Fito Balareso, que este próximo 18 de febrero recordará una noche mágica. Fito Balareso, recordado por los chilenos y los artistas de nuestro país Chile, en estos 50 años de vida profesional. Fito Balareso, hermano lindo, que Dios te bendiga, que te siga dando ese talento maravilloso para seguir festejando, no solamente estos 50 años, sino muchísimos más. Recibe el saludo de tu amigo Juan Carlos Begazo Perri y todo el equipo de producción de la revista Convicción desde Arequipa, la blanca ciudad del Perú. Fito, hermano lindo, que sigan los éxitos. Querido Fito Balareso, te quiero mandar un fuerte abrazo por tu 50 aniversario. Acá tu amiga Antoinette Riega. Un beso para ti. Hola, ¿qué tal mis amigos? El día de hoy queremos felicitar a nuestro amigo Fito Balareso desde la ciudad de Tepin, Naderí, México, tus amigos de SRN Music. Amigo, felicidades por esos 50 años de carrera. Te deseamos lo mejor desde la ciudad de Tepin, Naderí. Aquí todo el equipo de SRN Music valora su talento. Y saludos hasta el Ecuador, mi amigo. Ánimo. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Doris Acosta y quiero enviarle un abrazo muy especial en este día tan importante a mi gran amigo Fito Balareso en sus 50 años de vida artística profesional. Querido Fito, que Dios lo bendiga y siga cumpliendo cada una de sus metas. Gracias por hacerme parte de sus proyectos y haber podido interpretar junto a usted un maravilloso tema. Le envío un abrazo grande desde la provincia del Cotopaxi, el emporio musical, la tierra del danzante Pujilí. Un beso grande para usted. Un beso grande para usted. ¡Viva Fito Balareso! Tengo el orgullo de hace 7 años de trabajar en este precioso marco musical de la República Vecina del Perú. El director, Jaime Itocuela. Un poquito cascarrado, no le hagan caso. Compositor de más de 500 canciones, segunda guitarra, Luis García. El mejor cajón del Perú en este momento, Perico Pías. Obviamente complementado con los mejores de los nuestros también. No nos quedamos atrás. Mario Cárdenas. Hermano de la alma, gracias por estar aquí. Francel Torres, segunda guitarra también. Gracias por estar aquí. Y ya lo conocen, Fabricio López. El suquito de las tumbas de Bongo. Bueno. Se encendió la fiesta, ¿no? Ahora sí. Maestro. Dice así. Vamos. Oh, guitarra mía, mi fiel compañera. Tú eres la primera a quien yo confío, mi angustia y dolor. Juntita a mi pecho, oyes mi lamento. Sabes lo que siento en el corazón. Juntita a mi pecho, guitarra, oyes mi lamento. Sabes lo que siento en el corazón. Ya sabes que me inspiré, con tu melodía, toda el alma mía, vibra de emoción. Sabes que la quiero, que antes de alejarme, yo quiero entregarle mi última canción. Sabes que la quiero, guitarra, que antes de alejarme, yo quiero entregarle mi última canción. Y yo quiero entregarle mi última canción. ¡Alejarme! 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 Oh, guitarra mía, mi fiel compañera Tú eres la primera a quien yo confío Mi angustia y dolor Juntita a mi pecho, oye mi lamento Sabes lo que siento en el corazón Juntita a mi pecho, guitarra, oye mi lamento Sabes lo que siento en el corazón Y haces que me inspire con tu melodía Toda el alma mía, vibra de emoción Sabes que la quiero, que antes de alejarme Yo quiero entregarle mi última canción Sabes que la quiero, guitarra, que antes de alejarme Yo quiero entregarle Mi última canción Muchas gracias Muchas gracias En esta noche vamos a tener algunos invitados que van a compartir el escenario con Fito Así que en este instante, por favor, recibimos con fuerte aplauso a Claudia Toro Ella es cantante lojana, aplausos por favor Nació y creció en la ciudad castellana de Roca Desde muy pequeña ha gustado de la música Creciendo en los escenarios desde los 7 años hasta la actualidad Ganadora de varios festivales de canto a nivel local y nacional Cantante, compositora de sus temas E intérprete de temas variados a acordes A su registro vocal Y está en el escenario, por favor Nuevamente un fuerte aplauso para ella Para animarla en esta noche espectacular La noche cubre ya Con su negro crespo De la ciudad a las calles que ilumbra a la gente con pausa de acción La luz artificial con débil proyección Propicia la penumbra que esconde en sus sombras venganza y traición Después de elaborar Vuelve a su humilde hogar Hoy se enrique el plebeyo El hijo del pueblo El hombre que supo amar Y que sufriendo está Esta infamante ley De amar a un aristócrata Siendo un plebeyo Y que sufriendo está Esta infamante ley De amar a un aristócrata Siendo un plebeyo El trémulo de emoción Dice así En su canción Dios El amor Siendo un malo Tenía algo de divino Amar no es un delito Porque hasta Dios Amor Y si el cariño es puro El deseo es sincero Porque robarme quiere la fe del corazón Mi sangre aunque plebeya También tiñe de rojo El alma en que se anida Mi incomparable amor Ella es de noble cuna Y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre Ni es otro el corazón Señor Porque los seres no son De igual valor ¡Hey! Muchas gracias Trémulo de emoción Dice así En su canción El amor Siendo humano Tiene algo de divino Amar no es un delito Porque hasta Dios Amor Es el cariño Y si el cariño es puro Tiene sobre el corazón Señor Porque los seres no son De igual valor Amor Amor Bien, muy buenas noches Realmente Es un gusto Y es un honor Tan grande Para mí Ser parte de este merecido homenaje a un grande de la música lojana como es Fito Valarés un fuerte aplauso para él realmente lo conozco de desde muchos años atrás, tiene una gran amistad con mi señor padre y pues y siempre lo ha admirado Fito y siempre cuando era pequeña quería llegar a ser tan grande como como es usted, así que quiero invitarlo a que esta noche cante conmigo una canción Aplausos Sabes lo que es dolor es un deseo en parte es terrenal y en parte es santo lo que yo sé sentir cuando te miro lo que no sé expresar cuando te canto sabes lo que es dolor un viejo amigo un viejo amigo eterno inspirador de mis profundas quejas que está lejos de mí que está conmigo que está conmigo cuando tú te alejas que está cerca de mí si estás conmigo que está lejos de mí que está lejos de mí que está conmigo que está conmigo cuando tú te alejas que está cerca de mí si estás conmigo que está conmigo que está conmigo cuando tú te alejas sabes lo que es dolor Un viejo amigo eterno e inspirador de mis profundas quejas Que está lejos de mí, que está conmigo Que está conmigo cuando tú te alejas Y está cerca de mí si estás conmigo Que está conmigo cuando tú te alejas Que está lejos de mí, que está conmigo Que está conmigo cuando tú te alejas Y está cerca de mí si estás conmigo Que está conmigo cuando tú te alejas Muchas gracias Un aplauso por favor Un aplauso fuerte Una canción más parte de nuestro show siempre Con el maestro Jaime Y este conjunto hermoso que me acompaña esta noche Dice así maestro Con todo cariño vamos Muy romántica Acuérdate 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 de mí En tus noches Igual que en tus días Si te abruma La melancolía De mis besos Por tu caminar Acuérdate Acuérdate En el cofre En el cofre sagrado En el cofre sagrado de mi alma Acuérdate de mí Acuérdate de mí En tus noches Es igual que en tus noches Es igual que en tus días Si te abruma Si te abruma La melancolía Acuérdate de mí Acuérdate Acuérdate Muchas gracias Muchas gracias Gracias Bueno y este homenaje Se une a este momento Tan simpático Que por primera vez Creo que se da De el reencuentro De los torazos De Urteza Diríamos que vivir en Loja Es todavía Una situación Diferente Singular Familiar Familiar Amistosa Con ese Esa suerte De convivir cercano Y de saludarse Buenos días Buenos días Buenas tardes Buenas tardes Como dijo el poeta Saludarse Y quererse Como buenos vecinos Eso nos pasa por aquí Tenemos esa suerte Y me imagino Que los que Vinieron De lejos Lo saborearán Aún más Motivo este Pues para cantar Lo que propuso Mi querido Gillo Esta canción Que la he oído Tanto es mi sobrino Allá que me presentó Qué gusto Y voy a cantar Esta canción Con una dedicación Especial Para Quito Y para Quienes nos visitan Que vienen a los tiempos Verán Que les va a calar Muy hondo Y cómo no Para los que nos vemos Cotidianamente Así que mi querido Maestro Empiécele usted Que estoy listo Cuéntame Lo que hace De tu viento Cuéntame Desde un siglo Hasta acá Háblame No me gusta Tu silencio Cuéntame Todo es bueno Todo es bueno Verán Ya lo ves Por acá al parecer Todo sigue igual Los amigos Los amigos Quiero alzar esta copa Por el amigo que vuelve Por todo lo que significa La palabra amistad Por estos años Que han pasado Y nos han convertido Y nos han convertido En hombres diferentes Y nos han convertido en hombres diferentes Más maduros Más viejos O más niños Quiero alzar esta copa Por el amigo que vuelve Por aquel Por aquel que regresa a tomar Por aquel que regresa a tomar A tomar su lugar Se van Se van Y nunca vuelven ¿Cómo estás? Te ves casi Como siempre ¿Cómo vas? ¿Cómo es eso de andar? Cuéntame ¿Cómo sabe una gran ciudad? ¿Cómo duele la soledad? ¿Cómo duele la soledad? ¿Cómo alegra llegar? Ya lo ves De tiempo en tiempo La vida va Y es hora siempre de comenzar Y otra vez En la vida En la vida ¿Cómo commandersar? Quieren Que ¿Cómo � luckuном? Igualmente que Tito La debe sentir Pues Sobradamente esta canción Para su terruño Para esta tierra querida Así que de Tulio Bustos La vamos a cantar A los tiempos Esta canción que la tituló Pequeñita ciudad Con amor para ustedes Pequeñita ciudad Donde el canto florece Con la rosa Mujercita de amar Que tu aire Respiro en cada cosa La belleza encontró Vestida de ternura En cada esquina una flor Pequeñita ciudad Pequeñita ciudad Tras una puerta Hay un jardín de amor Y el río será Princesita nocial Porque en tus aguas Se lavó el dolor Y el río será Princesita nocial Pajarito ilusión Donde trina el río Donde trina el árbol Por adán Cada saúl se lloró Eucalipto perdón Despertarte con el canto De mi río canción La belleza nocial La belleza encontró La belleza encontró Vestida de ternura Princesita nocial Princesita nocial Porque en tus aguas Se lavó el dolor Se lavó el dolor Por favor Aplausos Para este gran maestro Más fuerte Más fuerte Por favor Gracias amigo Gracias Aplausos 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 Pero ¿Dónde están Vestora Aplausos A ver Solo Los que No Pertenecen A Loja Y vinieron De afuera Una bulla Como dicen Burgarmente ¿Dónde están? A ver ¿De dónde vienen ustedes? Quito Chicago Achilaro Cuidado Cuidado abueles Cuidado abueles Por favor Quieto ahí Maestro Una canción más Dice así Que bonito Aplausos Aplausos Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga el destino Serás para mí, ay para mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga el destino Serás para mí, ay para mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Vamos a recibir en este escenario nuevamente A Jorge Briseño Él también nos va a interpretar fabulosas canciones Así que los recibimos con un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 Todos vuelven a la tierra en que nacieron Al embrujo incomparable de su sol Todos vuelven al lugar donde vivieron Donde acaso floreció más de un amor Bajo el árbol solitario del silencio Cuántas veces nos ponemos a soñar Todos vuelven por la ruta del recuerdo Pero el tiempo del amor no vuelve más El aire que trae en su mano La flor del pasado Su aroma de ayer Nos dice muy quieto al oído Su canto aprendido Del atardecer Nos dice con voz misteriosa De nardo y de rosa De luna y de miel Que es santo el amor de la tierra Que es triste la ausencia Que deja el ayer Que es santo el amor de la tierra Es triste la ausencia Que deja el ayer El aire que trae en sus manos La flor del pasado Su aroma de ayer Nos dice muy quieto al oído Nos dice muy quieto al oído Su canto aprendido Del atardecer Nos dice con voz misteriosa De nardo y de rosa De luna y de miel Que es santo el amor de la tierra Es triste la ausencia Que deja el ayer Que es santo el amor de la tierra Es triste la ausencia Que deja el ayer Que deja el ayer Que deja el ayer Nos cantamos unido a veces Que saliamos en nuestras Que les merece Que les merece Bueno yo quiero que Recordemos Recuerdas Cuando cantábamos en las esquinas Cuando cantábamos a tus enamoradas Cuidado Está aquí mi esposa Cuidado La gente de aquí tiene que acordarse De algunas canciones viejas Que llevábamos a sereno De Alberto Cortés De Leodán Y todo eso Que te parece Recordamos una de esas Maestro Que puede ser Queremos que canten Que canten con nosotros por favor Se la saben esta canción El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo En la mesa de un café Por la ventana afuera estoy Viendo mi amor Mi dulce amor de ayer En una servilleta En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno Recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime 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 ¿En quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime 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 El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti, mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordando de tu amor Mi dulce amor de aquel Dime en quién estarás pensando Con quién estarás soñando Quién puede negarte amor Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Quiero saber más de ti Quiero saber más de ti Y me acompañen y la canten ustedes Parte yo Y ustedes Vamos a rematar Maestro dice así Te estoy buscando Te estoy buscando Porque mis ojos estrenan Tus besos de fuego Te estoy buscando Te estoy lambando Y en mis palabras tan tristes Mi voz es un ruego Te necesito Porque sin verte mi vida No tiene sentido Y van, y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino de tu incomprensión Apiádate de mí Si tienes corazón Y van, y van por el mundo mis pasos perdidos Y van, y van por el mundo mis pasos perdidos Sin decirte adiós Argumentando que tienes mala suerte Vas contándole a la gente la razón de tu fracaso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada se ríe de tu mal paso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada se ríe de tu mal paso Ahora sufres y lloras angustiada Siempre fuiste caprichosa Ya sabrás lo que te toca Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada Que si estás abandonada es porque no eres gran cosa Dice la gente que si estás abandonada Que es tan cruel y despiadada es porque no eres gran cosa ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y si algún día Y tú sin piedad Te fuiste de tu fracaso Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad Te fuiste de mi Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Y tú sin piedad Te fuiste de mi Sabiendo que te amaba Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Y tú sin piedad Y te quiero mucho agradecer Muchas gracias Gracias El más muchacho de los Toraz Realmente es un momento maravilloso actuar, hace mucho tiempo que he dejado de hacerlo y refiriéndome a palabras de un gran maestro, Alberto Cortés, 50 años he cantado y estos 50 años, cada vez que me presento, tengo nervios Por favor, hoy que te recuerdo Hoy que te recuerdo, pueblo mío Tus calles polvorientas y tranquilas Balcones carcomidos por el tiempo Donde quedó impreso el olvido Yo he de volver a ti, pueblito mío A recorrer tus valles y colinas A bañarme en tu río cristalino Pueda que vuelva a mí esa alegría Alegría de ayer propia del niño Que juega con arena de la orilla No importa el tiempo transcurrido Bajo tu suelo, bajo tu suelo está lo más querido Viejos que me arrullaron cuando niño Aferrándose a ti toda la vida Viejos que me arrullaron cuando niño Aferrándose a ti toda la vida No importa el tiempo transcurrido No importa el tiempo transcurrido Bajo tu suelo está lo más querido Viejos que me arrullaron cuando niño Aferrándose a ti toda la vida Aferrándose a ti toda la vida Yo he de volver a ti, pueblito mío A recorrer tus valles y colinas A bañarme en tu río cristalino Pueda que vuelva a mí esa alegría Alegría de ayer propia del niño Que juega con arena de la orilla No importa el tiempo transcurrido No importa el tiempo transcurrido Bajo tu suelo está lo más querido Viejos que me arrullaron cuando niño Aferrándose a ti toda la vida Viejos que me arrullaron cuando niño Aferrándose a ti toda la vida Muchísimas gracias Un abrazo fraterno Hay una canción que la inmortalizó en el Perú El famoso Zambocabero ¿Saben quién es, no? El Zambocabero Cuenta la historia Cuenta los chismes Es que una vez estaba Zambocabero En una noche de bohemia Y salió a mirar hacia el mar Y su amigo, el marco musical de él Uno de ellos Que es este señor que está acá atrás Que me hace el honor de acompañarme ahora Le dijo, ¿qué pasa maestro? Y le dijo, bueno Estoy pensando que ya pronto Quizás tenga que irme Y quisiera que cuando me muera Vaya al mar Y este señor Este gran compositor Gran amigo Parece joven Pero ya tiene sus años también 85 85 Ya está tío Ya está tío 85 composiciones No, no más Tuvo la El prodigio de hacer esta canción Que me encantó Me encanta, me encanta Y quiero esta noche hacerlo con él Permítame maestro Por favor El día que yo muera Yo quiero que me entierre Yo quiero que me entierre Donde entierran a los hombres De esta tierra Si Si Mi cuerpo inerte No encontrase Ya lugar Quiero que mis cenizas Vayan 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 Todas al mar El día que yo muera Quiero que me entierren Donde Donde entierran a los hombres Donde entierran a los hombres De esta tierra Si Mi cuerpo inerte No encontrase Ya lugar Quiero que mis cenizas Vayan Todas al mar En el verano En el verano a solas Tu cuerpo sobre el mar Con el beso de las olas Me tendrás que recordar Y con la brisa crepuscular Y cenizas navegando al azar Sobre tu cuerpo se han de impregnar Para volverte a acariciar Mil cenizas Son recuerdos De un amor Que en una hoguera se quemó Como queman Mis cenizas Y en el manto de la arena Aun mis pasos estarán Mil cenizas Son recuerdos De un amor Que en una hoguera se quemó Como queman Mis cenizas Y en el manto de la arena Aun mis pasos estarán Mis cenizas Son recuerdos De un amor Que en una hoguera se quemó Como queman Como queman Mis cenizas Y en el manto de la arena Aun mis pasos estarán Mis cenizas Son recuerdos De un amor Que en una hoguera se quemó Como queman Como queman Mis cenizas Y en el manto de la arena Y en el manto de la arena Aun mis pasos estarán Aun mis pasos estarán Que en una hoguera se queman Que en una hoguera se queman Que en una hoguera se queman Maestros Pedro Claudia Jorge Dagoberto Por favor Por favor Recibamos los con fuertes aplausos Aplausos por favor Aplausos por favor Para todos mis invitados Lujo De cantantes De maestros Y vamos a despedirnos Eblemáticamente con esta canción Que es un himno Para nosotros Que dice así Cantamos todos, vamos A orillas del samón, como te añora mi corazón Si no creer, hoy en lejanos lave Poco en los mares de la aflicción Si no creer, hoy en las veces a solas Jogando a solas, va mi dolor Oh, dolor En donde está la madre, la buena anciana, toda dulzor Oh, dolor En donde está el encanto de aquel primero y ferviente amor Cuando retorne, llorando decepciones En tiempos de un seno, en donde el sueño será Tal vez la muerte, todo lo habrá acabado Seres extraños, mi loja, mi taraja Solo en esa hora, conmigo llorará Muchas gracias 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 Gracias